Pero bueno, hoy quiero hacer algo realmente suculento. Ya estoy acá adelantando, piqué mis vegetales. Un buen bife kohashi, con caldito, con juguito, con las yemas así en su punto. Siempre viene bien. Bueno, primero que nada, tengo acá ya los cortecitos, ¿verdad? Puede ser rabadilla, lomo, puede ser el corte que vos prefieras. En este caso, fíjate, tengo más o menos medio kilo. Creo que es lomo, vacuno, ¿verdad? Ahí va. Siempre elegí la carne que vos prefieras. Vamos a hacer ahí. Vamos a condimentar ya, primeramente, porque te voy a mostrar un pequeño secretito que yo hago. Que le da otra onda, le da una textura realmente sabrosa a nuestra carne. Ahí. ¿Dónde tiene dos cocciones? Ahí está. Primero un sellado, ¿verdad? Que siempre tenemos que hacer ese sellado, por más fina que sea la carne. Para que tenga justamente todo el jugo de la carne dentro de la carne, para que lo conserve. Bueno, esto por un lado. Sal. Tengo acá un poco de pimienta. Esto le vamos a agregar en menos cantidad. Ahí. Un poquitito de pimienta. No demasiado. Si no, lo justo es necesario. Bueno. Esto vamos a pasar así, por harina. Sí. Por harina. Un toquecito, lo sacudimos y lo vamos a dorar. Es importante hacer ese proceso para que, como te decía, es un toquecito nomás. Un selladito. Esto me va a ayudar a mantener que la carne justamente sea bien jugosa y ese exceso de harina que tiene la carne va a quedar en el fondo de la sartén y va a espesar mi preparación. Ahí. Dejamos por un lado. Repetimos la misma. Ahí y ahí. No es tampoco un tipo de una marinera, no de harina. Solamente nada más y nada menos que harina. Volvemos a hacer lo mismo. Tiene una base de aceite, pero la harina se va a encargar de absorber esa parte. Ahí. Nuevamente acá. Selladito. Correcto. Bueno. Pasamos nuevamente por harina. Un lado. El otro. Sacudimos. Viste que te voy a hacer un toquecito nomás. Ahí va. Nuevamente. Y otra vez. Ya sé, le falta todo esto. Pero lo voy a retirar y lo voy a agregar más adelante. No quiero que se sobre cocine, que se pase de cocción. O si no, la carne termina siendo un poco dura, porque se cocina de más. Ahí está. Nuevamente aquí. Un poquito de un lado. Un poquito del otro. Sacudimos bien. Y nuevamente. Ponemos acá. Correcto. Bueno. ¿Y en cuanto a los vegetales? Bueno. Mientras más variedad, mientras más color tenés, obviamente que mucho mejor. En este caso tenemos el trío de siempre. Locote, cebolla, tomate, que siempre hay en todos los hogares paraguayos. Ponemos por acá. Vamos a hacerle un pequeño espacio para el último pedacito de carne. Ponemos una harina. El otro. Sí, no. Hay que hacer, vamos a hacer, vamos a darle más agua al caldo y ya está. ¿Qué problema ahí? Le ponemos un poquito más de agua al caldito y alcanza para todos. Correcto. Bueno. Doblamos de un lado. Doblamos del otro. Esto nuevamente se va a ir a cocinar, doña. Todo ese aceite que veías, lo que te decía, parecía mucho, pero en la cantidad que vamos cocinando va desapareciendo, va absorbiendo la carne. De un lado, del otro. Y le voy a rectificar con un poquitito más de aceite porque ahora ya voy a hacer la salsa, por decirlo así, el saltadito rápido de mis vegetales, que en este caso son tres. Y la papa que también le va a dar su toque mágico para ser más sustanciosa la preparación. Bueno. Vamos con tomatitos, locotitos y cebolla. Correcto. En este caso sí ya podemos agregar las especias y los condimentos que prefieras. En este caso le agrego un toquecito, así como un cuarto de cucharadita de comino. Orégano, lareo, una cucharada, un poco más, es menos de invasivo en sabor. Pimentón dulce, lo mismo. Una cucharada y media. Ajo en polvo, una buena cantidad también. Perfecto. Y vamos a comenzar a remover. Mientras voy cocinando esto, te quiero hablar de algo maravilloso que no podés dejar de tener en tu casa. Exactamente. Te hablo justamente de Terramontina, mi doña. Porque traducimos todo eso que nos haces especiales en artículos únicos que combinan funcionalidad y diseño para el hogar. Si buscás utensilios, equipos de cocina, herramientas para el día a día, elegí Terramontina para llenar de valor cada uno de tus momentos. Cuando pensás en calidad y satisfacción, pensás en Terramontina. Pensás en Terramontina, exactamente, mi querido. Bueno, vamos a ir cocinando lentamente este. Mirá lo que es, ¿eh? Ahora sí, le agrego ya la sal, que es lo que le va a hacer sudar un poquito más a la semáfora. No mucho. Me da que consumir mucha sal. Creo que tres gramos por día es lo recomendable. Ahí está. Porque en Paraguay tenemos un alto índice de hipertensión. La enfermedad silenciosa. Exactamente. Igual que la diabetes. Sí. Y genera muchísimos problemas a lo largo. Como no te duele, no le prestas mucha atención y sin embargo, cuando ya te diste cuenta, ya estaba ya ahí complicado. La gente se percata de que es hipertensa de repente cuando está quejado por alguna enfermedad y por esas cosas se ve obligado a ir a consultar. O le duele mucho la cabeza y no sabe para por qué. Y se automedica. Sí, se automedica. Exacto. Antes que ir al médico. Hoy por hoy ya te ponen el salero, te ponen ahí en la mesa, ¿verdad? Como para que cada uno, pero ya se cocina en los restaurantes prácticamente sin sal. Sí, en los restaurantes ya sin sal. Exactamente. En cualquier parte del mundo ya. Es lo recomendable. Sí. Bueno, tenemos la base de los vegetales. Le voy a agregar un poquito de agua, un chiquitito, para levantar, para desglasar. Puede ser un poquito, aquí, un poquito de vino también. Un vino blanco. Noche. Blanco preferí. Blanco porque el tinto me va a teñir demasiado las verduras, la carne, ¿verdad? Entonces de repente el blanco es mejor porque me queda la esencia, ¿verdad? El sabor y no me va a cambiar el color de los vegetales. Lo va a mantener así bien colorido. Bueno, le agrego un poco de papas. Una buena cantidad de papas como corresponde. No lo entiendo porque siempre dicen vino blanco para la cocina. Siempre en las recetas te dicen vino blanco. Sí, vino blanco. Y por la coloración. Por la coloración. Coloración, sí. Sí, viste. Hay risotos que tienen, por ejemplo, el vino tinto. Vino tinto. Sí, sí. Queda muy bueno, ¿verdad? Pero con la pasta y eso queda muy, muy extraño. El otro día conmigo risotto al cungu y con vino tinto. Exactamente. Y que tiene medio rosadito o lento. ¿El risotto al qué? Morado. Al cungu. Al cungu. Sí. Es para cobrarte más caro. El cungu. ¿Hongo? Es la misma cosa cuando Frey acá le pone a no sé qué cosa la comida y encarece 50 mil más. Cuando le digo ñembo. ¿Verdad? No hay cungu por ahí, güey. Por eso, hermano, así Frey. Sí, papá. Cungu suena mejor. Fungu. Le voy a agregar un poquitito más de agua para cubrir toda la... Sí. Abrir todo ahí. Por lo menos que cubra todos los vegetales. ¿Qué pasa? Vamos a verter los huevitos. Cuando comes locotes asados, no comes locotes asados, comes morrones asados. Pimientos. Pimientos. Claro. Pimientos. Claro. Ahí tiene su trampa. Vamos alejando ahí. No son locotes, son morrones. A ver, a ver. Nuevamente acá. Pero Noel, el morrón no es más grande, tipo, ¿no? Exactamente igual. Y el primo, hermano. Sí. Que comió mejor nomás. Exacto. El que diferencia entre morrón y locote es... Tiene un genio. Tiene un paladar así. Tiene un cerebro hiperdesarrollado. Y ese es morrón es rojo. Agregamos un poquito de sal a los huevitos. Esto lo voy a cubrir ahora y calcular que más o menos en 15 minutitos, fuego medio, vamos a agregar el queso. Vamos a la receta en pantalla. ¿Qué diferencia? El que compró. Una receta para un rico bife con uva, 500 gramos de lomo, dos papas, una cebolla, tres tomates, cuatro huevos, dos locotes o morrones, queso para huevos, sal y pimienta. Exactamente. ¿Viste? Bueno, bonito, barato. Ya tenemos lista la opción para hoy. En breve ya vamos a presentar, queridos compañeros. Freddy Chiche está melodeando. ¿Ah? Estoy como de esos tiburones y ando volando. Ah, ¿no? Como tiburón, sí. ¿Qué? Se decía algo. Podría haber sido un león, un puma, podría haber sido... Pero tiburón. Pero sí. Elige el tiburón. Pero no elegí ser el tiburón blanco. No sé yo. Usted eligió, usted eligió. No, 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 no. Dije que era blanco. Bueno, tenemos más sugerencias o noticias, querido Aníbal. ¿Qué? Con la señora Paula Maló. Yo te cuento.